Berra y Laura, que hoy no los tengo explotado, que por lo menos les he dejado de representar. Fuertes aplausos. Lleila y Melisa. Lleila y Melisa. Desde España, haciendo de Grecia, Nati, Kirazón Dance Studio. Representando el subbrasileiro, Xavi y Sara. Ven, Ven Latino Company. Adria y Melisa. Sal, 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 sal. Javi y Melisa. Su grupo. Diz o no su país. Adria y Melisa desde Éxica. Fuertes aplausos. Todos nos escuchan. Aplausos. 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 ¡Gracias!